Lo buitre dando círculos a toda esa coria Duelo de ego, cada cual busca su escapatoria Me tiembla el pulso, sin embargo no cambio la trayectoria Dando fusta a mi caballo voy a hacer historia El aire huele a carroña, en la posada la gente está seria Se ha liado por un trago de más, yo con tremenda moña Arrojo toda la feria en un saquito que pesaba un Quintana en el mar Mascota Paco marca Danger, lo tengo entre mis dientes Conmigo ningún gato se quiere hacer el paliente Mientras en la marca se caldea el ambiente Daños colaterales, lo sufre el inocente Gargajo las escupideras, se oye el clinclineo de las botas con las secuelas La cara marcada, fruto de las secuelas Aprendió más por ser honrada que por ser bandolera Ya tallaron mi esquela, se escribieron novela de proeza realizada Que no aprendes en Tocuena I'm gonna take my horse to the autumn road En Missouri Jesse Tien también buscaba el show Oh, la bala chillan cuando cae el sol Noches inundadas en alcohol, polvo y calor Las balas suenan, el sol me quema Los dientes negros del tobaco y de la arena Tres cajas de whisky pa' olvidarme ya de ella Dos hombres y un destino compartiendo la miseria Las balas suenan, el sol me quema Los dientes negros del tobaco y de la arena Tres cajas de whisky pa' olvidarme ya de ella Dos hombres y un destino compartiendo la miseria Y si vienen al galope mejor corren No ha nacido el hombre que pueda esquivar sus balas Matan donde pisan, no sanan las almas Ni crece más la hierba donde pasan yo Paso el río y les despisto en la maleza Preparo la trampa mientras marmo de paciencia Les mato a sangre fría de un tiro a la garganta No sirven para nada sus estúpidas plegarias Yo cuento las monedas, río a carcajadas Me rulo un red apple mientras pienso en la jugada Plan sigue su curso tal y como yo esperaba Hoy llueve en la tormenta y mañana lloverán balas Solo sus caricias pueden calmar a este loco Llego al pueblo solo, me apuntan todos los ojos Mi cara en el cartel Hago casomiso y me dirijo hacia el burdel Hablo con el jefe pero no con buena suerte Pues parece que a mi musa la violaron la otra noche entre siete Entonces cojo mi revólver listo pa' pegar su muerte Así suena la vida de este pobre delinvuelto Las balas suenan cuando cae el sol Los dientes negros del tabaco y del alcohol Volando humildemente bajo en un cielo preso La suerte de parte del que apunta mejor Las balas suenan cuando cae el sol Los dientes negros del tabaco y del alcohol Volando humildemente bajo en un cielo preso Por la suerte de parte del que apunta mejor